Y ese fuego me levanta, y ese fuego me está quemando Y ese fuego me levanta, y ese fuego me está quemando Si no fuera por el fuego, ¿dónde estaría yo? Si no fuera por el fuego, ¿dónde estaría yo? Siento un fuego que me está quemando Siento un fuego que me está quemando Siento un fuego que me está quemando Siento un fuego, yo siento un fuego Yo siento un fuego, yo siento un fuego Fuego que libera, 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 que te llena, que te quema, que te quema, que te quema, que te quema, que te Déjalo que se mueva, y ahí 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 déjalo para Jesús, y un briquito para Jesús, y un briquito para Jesús, y un briquito para Jesús, y al briquito de las victorias, alábalo remolideando, alábalo remolideando, alábalo remolideando, que pasea, se 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 pasea, te cayó, te cayó, te cayó el poder, 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 y déjalo que te queme, 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 que te queme, hay que te queme, hay que te queme, Que te quema, que te quema, que te quema Si, si, poder de Dios Levanta tus manos, levanta tus manos ¡Bienvenido Espíritu Santo!